El convenio debió ser aplicado y no necesariamente hacer una ley, sino que las partes se juntaran, la tripartita en el Ministerio de Trabajo, se establecieran los reglamentos necesarios para que el convenio funcione, pero eso no ha sido posible, sobre todo porque el sector empleador y algunos sectores oficiales han puesto muchas dificultades. Una base, una protección mínima para lo que es el sector, donde incluye el establecimiento de un salario, la inclusión a la seguridad social, una jornada de trabajo. Gracias por ver el video.